De su lado, el miembro de la Junta Central Electoral, Edi Olivares, criticó que el presidente de ese organismo se niegue a mediar en la crisis PRDista. Olivares insistió en que no entiende por qué la negativa de Roberto Rosario cuando antes presentaban tanto interés por inmiscuirse en los asuntos internos de las organizaciones políticas. Regular a los partidos políticos y evitar a que ellas mismas se desgarraran entre sí, y que las propias cúpulas en su lucha por diversos intereses se confrontaran. Olivares recordó que la Constitución de la República manda a los líderes políticos a respetar la democracia interna y la transparencia de las entidades políticas.